¿Qué tal? Buenas noches o días a todos, dependiendo de cuándo estén escuchando esto. Soy Alfredo Gallegos y bienvenidos al siguiente episodio del NOLCAST. El día de hoy vamos a platicar un poquito con un invitado, un amigo del show y a alguien a quien probablemente ya conocen, si han visto los episodios anteriores. Es mi más que estimado amigo. Y también hemos trabajado juntos, ¿no, Julio? Y hemos hecho mucho trabajo de campo. Entonces, Julio González, con quien fundé DBA Developers. Exactamente. Hey Siri, Seth WhiteLights. WhiteLights? Ahí está. ¿Qué? Julio, la razón por la que quería invitarte el día de hoy es porque, por medio de todas las experiencias que hemos tenido levantando DBA Developers y haciendo labor de campo, haciendo negocios, prospectando clientes, inclusive haciendo llamadas en frío para conseguir negocio, de todo eso han salido muchas historias y muchas anécdotas que creo que, al menos quiero creer, que nos dan un poquito más de perspectiva sobre qué importa y qué no importa en la cultura del emprendimiento, ¿no? Vamos a empezar sobre qué es lo que en verdad significa emprender de verdad. Ignorando totalmente todas esas cosas que te están vendiendo constantemente ideas y emociones de que tienes que arrancar ya y tienes que emprender ya. Este, como el mito, bueno, no, como el sueño falso de querer salir de la universidad y empezar a emprender. Este, una de las cosas, uno de los temas que ya hablamos es, por ejemplo, la parte de los emprendedores del papel, que es lo primero de lo que me gustaría empezar a hablar, ¿no? De toda esta, ¿cómo se le diría? Toda esta cultura del emprendedor que salió del 2010 para acá. Este, por las películas de Steve Jobs y libros y como que de repente se empezó a poner mucho en moda todos esos temas desde que se murió Steve Jobs. Y ya todo el mundo cree que, teniendo una idea, puede empezar un negocio. Yo puedo llegar y decir, vamos a venderle una aplicación para administrar inventarios a las ferreteras, ¿no? Y puedo llegar contigo y te puedo decir, vamos a armar eso, ¿no? Yo te pago el 10% de equity de lo que gana. Nada más necesito que tú hagas el negocio. Que tú lo desarrolles la aplicación y ya yo hago la venta. Y en el momento que llegan y te proponen cosas así, todo el mundo falla en las preguntas más sencillas que hay. ¿Cuáles son esas preguntas? Por un ejemplo, cuando empecé con el proyecto este de, empecé como un independiente, ¿no? Yo no quería abrir ninguna empresa. La empresa se desabrió por presiones del mercado. Yo realmente fui freelancer. Y uno de mis primeros proyectos como empresa era hacer una pequeña empresa de software. que se llamaba RomMX, que fue uno de los primeros intentos. Cuando abrí eso... Y de ahí es donde empezamos a trabajar juntos, ¿no? Exactamente, porque te había invitado que me ayudaras con eso. Y a partir de ese punto, con la publicidad que me hice, empezó a desfilar un montón de personas a la oficina que teníamos en ese entonces. Entonces, literalmente llegó alguien queriendo decir, oye, vamos a ver una aplicación como Uber, ¿no? Y desde ahí te quedas como que chingas, ¿cómo que como Uber? Sí, imagínate un Uber, pero que llame taxis. Pues está bien, ¿no? O sea, vamos a ocupar una aplicación, un servidor, un front-end, un back-end. Y vamos a ocuparnos de una aplicación de muy, muy, muy bajita la mano. 400 mil pesos, 500 mil, 600 mil pesos. Muy bajita la mano porque son... Es poner a trabajar a 5 o 6 personas durante 4 o 5 meses. Es lo que nadie entiende. Todo el mundo cree que... Los emprendedores de papel creen que se les ocurre la idea. Y luego llega alguien muy... Alguien que le encanta la computadora y nomás le dice a la computadora, quiere una aplicación como Uber y ya aparece. No, atrás de eso hay muchísimo trabajo, mucha... Mucho análisis, mucho estudio y mucha prueba de error, ¿no? Y desde que dices el precio, ya automáticamente saben bien que no lo pueden pagar. Y alguien que quiere hacer un negocio de que le va a dar 10 millones de pesos en su cabeza, no tiene para pagar 200 mil. Desde ahí ya hay un problema, ¿no? Y todo se rompe. Y todo ese tipo de ideas, ¿no? Vamos a abrir un periódico de publicidad. Vamos a abrir un como Uber para. Vamos a abrir un como Facebook para. Vamos a abrir como un Uber Eats, pero para medicinas. Cualquier idea que tengas que se te ocurra es totalmente descartado y es completamente una basura desde el momento que no puedas contestar la siguiente pregunta. Si tú llegas y quieres abrir esta empresa de Uber de Taxis, ¿no? Si yo a ti te encaro y te digo, bueno, ¿y a mí qué me detiene que yo abra esa empresa? Y que ya me dijiste la idea. ¿Qué me detiene a mí que esté simplemente cerrarte la puerta y yo lanzarla por mi cuenta? Ahí automáticamente 9 de cada 10 personas que vienen con una idea se quedan callados porque nadie sabe qué decir. O peor aún, o llegan y dicen, yo tengo la idea del millón de dólares, pero no se la quiero decir a nadie. Porque cuando se la diga me la van a ganar. Y eso es una cosa tan, 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 tan tonta. Pensar que tienes una idea del millón. Desde ahí ya estamos muy equivocados. Y lo que puedo ver, el elemento común entre todos esos proyectos de emprendedurismo que vimos en ese entonces, que puedo notar, es que hay un elemento de emulación. Hay muchas personas que, te digo, creo que viene de un buen lugar, creo que viene de un buen lugar en sus mentes o sus corazones que quieren lanzar un negocio, pero siempre cae o siempre se reduce a, vamos a emular una idea del mercado americano, vamos a aplicarla tal, o vamos a tomar un modelo de negocios de algo que ya funcionó para otra cosa y vamos a venderlo con este giro. Y lo raro es que esa tendencia está aumentando. O sea, ya no estoy tan involucrado con ese mercado actualmente, pero estoy seguro que te han de llegar muchas más de esas propuestas de proyectos. Y a lo que voy con todo esto es, ¿por qué crees que hay como que un espíritu de emulación y por qué está aumentando la cantidad de personas que tienen ese deseo dorado de emprender y volverse ricos? No, no se trata de espíritu de emulación. Se trata de la generación, ¿no? O sea, la generación actualmente, que somos milenial, porque yo también entro en esa categoría, somos personas que fuimos bombardeados por televisión, por medios, por historias, por internet, por todos los estafadores esos de YouTube que se la quieren pasar hablando de negocios, que te la pasen diciendo, es que tú eres único, solo tienes que tener una idea. Se murió Steve Jobs y todo el mundo empieza a decir, es que Steve Jobs fue el de la idea, y nadie entiende el contexto, nadie entiende la historia completa de cómo hizo el dinero. Y todo el mundo cree que todos, absolutamente todos, se creen más inteligentes que la persona que está a un lado. Y no se trata de ser más inteligente. Eso se trata de que tú seas la cadena de valor principal del producto que quieres vender. ¿Qué significa eso? Si llega alguien de los taxis, ¿no? Ajá. Y llega y me platica, ah, este, yo quiero abrir una empresa de taxi, una aplicación de, como Uber de taxis. Hasta ahí, perfecto, ¿no? Y en eso, esta persona me dijera, no, yo tengo contactos, o yo pertenezco a, a la sindicato de transportistas. Ajá. Y es un negocio que me está dejando cientos de miles de pesos, y quiero extenderlo con una aplicación de taxis. Ahí, automáticamente, yo jamás podría competir contra él. Y a mí, como desarrollador, me convendría mucho asociarme con alguien así. Entonces. Y si no soy yo, le sobraría a quien si lo hiciera. Y esa persona, obviamente, tiene el capital, y tiene el tiempo, y tiene el contexto, ¿no? ¿Qué significa el contexto? Tiene los contactos de las estaciones de los taxis, sabe cuánto tiempo tardan las jornadas, sabe cuánto se cobra cada taxista, tiene una idea de cuánto cobrar por vuelta. Tiene muchísima, muchísima información, donde si esa persona no la incluyo yo en mi, en esta idea, la idea no, no funciona. Eso es lo que hay que buscar. Uno tiene que ser, este, ser completamente el centro de valor de tu idea, ¿no? Entonces, las personas que tienen acceso a ese tipo de recursos, a ese tipo de negocios, son los que, te imaginarías que estarían más emocionados por incursionar. Pero, el instinto a donde veo, es de quererse volver rico con una aplicación. Y creo que, bastante de ello viene de, de que, como dijiste, esta es una generación que creció, escuchando las historias de Mark Zuckerberg, viendo, The Social Network. Es una generación que presenció, en menos años que su tiempo de vida, cómo la industria de la tecnología se volvió tan masiva. Exacto. Creo que de ahí viene un poquito el, el, el anhelo, ¿no? De que quieren emular todo eso. ¿Dónde viene la desesperación, vaya? Porque, te imaginarías que algunas personas, mientras tengan un empleo estable, y mientras tengan recursos para vivir, y una vida cómoda, y buenos amigos y todo eso, te imaginas que vivirían bien. ¿De dónde viene ese deseo? Como dice el meme, el meme americano, ¿no? El meme gringo de, de todo es culpa de los boomers. En esos momentos, también estamos siendo bombardeados, por muchos boomers, por mucha gente de más de 40 años, 50 años, que se la pasa diciendo, lo malo que es trabajar en una oficina, y lo horrible que es trabajar, este, por un sueldo, lo, lo, lo poco que escalas, lo poco que, que, que puedes avanzar. Y si estás trabajando en una oficina, los 50, si algo, algo salió muy mal de por medio, ¿no? Sí, bueno, y esa es la parte que dicen, ¿no? Y eso, este, combinado con, con que ahorita, en estos tiempos, hay muchísima más cultura de deseo. Ajá. ¿Qué, qué, qué significa eso, ¿no? Ahorita abres, este, abres Instagram, ajá, y constantemente, te estás topando con conocidos, o gente cercana, que está en viajes, que está comiendo cosas muy, muy ricas, que está, literalmente, se toman fotos, viendo la televisión, este, que, que están haciendo muchas cosas, y todo eso, este, socialmente, nos genera mucho, mucho, mucho peso, y hace la gente pensar, de que están haciendo las cosas mal, o que no pueden seguir el camino que siguen todos. Pero la, la verdad dura, a la persona que está escuchando esto, que, que está escuchando este podcast, la verdad, la, la, la píldora muy dura de, de, de tomar, no eres tan listo como crees, y muchísimo menos, si tienes menos de 40 años, no eres nada listo como, como tú te lo imaginas, ni eres especial, ni se te ha ocurrido nada, que no se le haya ocurrido mil veces, a, a, diez mil personas más, aparte de ti. Y cuando, cuando alguien piensa en hacer un Uber, pero para taxis, obviamente una, una infinidad de personas ya tuvieron esa idea antes, pero, ¿por qué, por qué, por qué dices que no son tan inteligentes? ¿Por qué dices que no son tan, que no tienen tanto mérito? Porque parte, porque literalmente llegan y dicen, yo tengo la idea, porque yo soy inteligente, y yo soy de valor, porque yo tengo ideas, y eso es porque están demeritando a todas las demás personas, todos tenemos ideas, yo te puedo dar diez ideas ahorita, ¿y por qué no las estoy haciendo? Porque cuando las piensas tantito más, te das cuenta que es un montón de, de tonterías, igual que las que piendidas que tiene todo el mundo, porque la, la vida no se trata de ideas, la, la vida se trata de obtener recursos, ¿no? Tú eres una persona de valor para la idea, si tienes dinero, tú eres una persona de valor para la idea, si tienes un contacto, tú eres una persona de valor, si conoces un mercado muy, muy, muy a fondo, y, y tú no vas a conocer el mercado antes de los 30 años, es ridículo, ¿de dónde viene, de dónde viene ese elemento de, de la edad? ¿De dónde piensas que necesariamente la experiencia te va a llevar a hacer un negocio? Porque para poder tener un negocio, este, un negocio implica mucho, mucho, mucho fracaso, implica mucha frustración, y además implica actuar como loco, que eso es algo que quiero, este, continuar en un momento más, este, y significa estar fuertemente, ¿cómo le diríamos? Fuertemente motivado para, para poder hacerlo, ¿no? Tú no puedes tener, exacto, resales, ¿no? Tú tienes que tener cierta resistencia a, a los cambios, a quedarte sin dinero, a, a buscarlo, ¿no? Si tú tienes 24 años y te acaban de dar tu título universitario, este, o sales de la prepa trunca y, y aún así quieres, este, ser exitoso, o cualquier cosa que hagas, este, nunca lo vas a lograr si no tienes un, un conocimiento del, del campo que quieres incursionar, ¿no? Tú dices, quiero hacer una aplicación, pero si tú no sabes de, de programar, este, estás perdido, ¿no? O sea, tu, tu idea es una idea a basura si no tienes la más mínima idea de programar. Entonces, es mucho más difícil administrar una empresa que simplemente aprender a programar. Pero, no, más bien administrar una empresa implica que, o que vas a tener que aprender un poquito a programar, pero vas a tener que entenderlo, ¿no? O sea, para administrar una empresa que relacionada a tecnología o quieres meter la tecnología en esto, tienes que tener nociones muy fuertes de programación. Tienes que tener nociones muy fuertes de ventas. Tienes que tener nociones muy fuertes de, este, de interacción social, ¿no? Si, si tú no sabes hablar con desconocidos, no sabes, este, hacer una venta, no sabes cómo se mueve una empresa. Ocupas nociones muy fuertes de cómo funciona un, un gran corporativo, ¿no? Tú tienes que saber que el corporativo tiene área de ventas, de recursos humanos, de, este, finanzas, de cadenas de suministros, de, este, supply chain, de administración de riesgos, de área de sistemas, de área de, el área de sistemas y bien networking, desarrolladores, bases de datos, el área gerencial, este, se dedica a tomar decisiones en base a centro de costos, en base a proyecciones, en base a, en base a, en base a prospectación económica, ¿no? Este, si no tienes idea de lo que es business intelligence, si no tienes idea, tienes que tener una noción de todo eso, para poder salir a vender las empresas, que es donde puedes realmente hacer dinero. Si no tienes la, y eso nunca jamás vas a tener un verdadero entendimiento de eso, si no trabajas dentro de una empresa, y si no platicas literalmente con toda esa gente. O sea, trabajar, teniendo un empleo, digamos, vaya, exacto, trabajando al menos por cierto tiempo en alguna otra corporación. Sí, por lo menos 10 años, saber cómo funciona una empresa, este, doble A o triple A por dentro. Entonces, vas a tener las herramientas para entender, este, qué cosa quieres vender, ¿no? Si sales de 24 años, cualquier idea que tengas, es una, es una idea absurda que no, este, que, que, que te va a faltar muchísisísimas pruebas y errores, este, para tenerlo. Aparte de, este, todos como personas y como seres humanos tenemos objetivos, ¿no? Ahí puede estar, puede ser alguien muy ingenuo de 24 años que quiere salir a emprender un negocio, pero, este, todo su dinero va a decir, ah, es que el dinero que gané, necesito comprar un carro, porque cómo voy a ir a, a ver clientes si no tengo carro, ¿no? Tienes que satisfacer tus, vivir, vivir cómodamente, no puedes pensar en algo tan sofisticado como lanzar un negocio, si no, si tienes, si tienes hambre por el día a día, vaya. Exacto, sí, más bien, este, si no cumples tus objetivos básicos, ¿no? Este, nadie, 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 nadie estaría dispuesto a sacrificar sus objetivos básicos. ¿Qué significa eso? Tú sales de 24 años y, según tú quieres emprender, fundar tu empresa, todo el dinero te lo vas a estar gastando en un carro, todo tu dinero te lo vas a estar gastando en conseguir novia o si tienes novia en salir, en salir y gastar, ir al cine y vas a ocupar tiempo y dinero en hacer eso, ¿no? Y luego, este, si avanzas con, con la relación de pareja o simplemente por ambición propia o por una tontería de que, de que ocupas, este, tener, ¿cómo se dice? Ajá. Tener, algo que te respalde, vas a decir, no, quiero comprar una casa y ahí vas a endeudarte con una casa por 15 años. El patrimonio. El patrimonio, ándale. O sea, si dices que ocupas un patrimonio, vas a quererte en una casa y ya, o sea, automáticamente estás autosaboteándote, no puedes aspirarte en una casa, a salir con, este, con tu pareja a la hora que, que tú decidas, no vas a poder comprar un auto, no vas a poder, este, salir de vacaciones como todos tus amigos lo están haciendo, no vas a poder, este, comprarte la computadora que quieres, no vas a poder jugar videojuegos que quieres, no vas a poder hacer nada de eso, queriendo emprender un negocio. Y eso, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vas a perder tu tiempo haciendo una idea tonta, este, sin ningún tipo de administración ni recursos, y tu cabeza se va a estar perdiendo en otras cosas. Por eso, este, mi recomendación siempre va a ser emprender hasta los 30, 35 años, y en el Inter, prepararte mentalmente para hacerlo. Parte de la narrativa, la, la idea, la idea romántica de dejarlo todo atrás y de, emprendiste una idea, te lanzaste con todo y te volviste rico de la noche a la mañana, como, te digo, de nueva cuenta, los Mark Zuckerbergs del mundo y todo eso. Creo que algo que la gente no se da cuenta es que, por definición, eso ya no, ese tipo de casos de éxito no pueden volver a pasar, porque fueron únicos en la historia de la humanidad. Y son, y son excepciones también. Es, pues, es más fácil, este, comprar boletos de lotería y es más probable. Y, 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 y si, y te das cuenta, y si te das cuenta, todas esas, todas esas historias también tienen que ver con dejar la escuela y dedicarse a emprender pronto y volverse un magnate de veintitantos. Y creo que de ahí viene el deseo de crear lo molar, porque tiene, tiene como que una cierta, tiene como que una cierta apariencia o tiene como que, es una idea que tiene una cierta hermosura. Y, en un mundo tangueado por la, por la estimulación sensorial y por la imagen, pues, eso tiene empuje. Eso, por lo tanto son ideas que tienen suscriptores. Y vaya, y resulta que en algunas universidades, inclusive tienen clases de emprendedurismo, ¿no? Sí, hay personas que han hecho su carrera entera vendiendo cursos de emprendedurismo. Porque es el sueño de todos. O sea, no, no, yo no me pongo por, por encima de ellos. Yo también quisiera tener una idea. También quisiera decirle a alguien que la hiciera por mí totalmente gratis. Y también quisiera volverme rico en, en un mes más. O por ocho mil pesos, quizá. Una de esas. Si esté, si esté privado, ¿no? Ocho mil pesos por tres meses de, de trabajo. Historia, historia para otra, historia para otra ocasión. Sí. Es, es mucho más fácil ver el resultado final de las cosas que el proceso. Y el proceso a veces implica penurias, implica complicaciones. Lo que la gente no ve por cada Apple es que Steve Jobs fue despedido. La compañía, inclusive no, no tenía ninguna, era persona non grata. Lo que la gente no sabe. Microsoft es que. Exacto. Bill Gates en algún momento también estuvo en las circunstancias bastante poco ventajosas, ¿no? Y crees que en ese tipo de casos donde hubo excepciones y por lo tanto no hay que tomarlos como la regla. Es una falacia tomar la excepción como la regla. Pero, en ese tipo de circunstancias ellos no tuvieron sus necesidades básicas muy cubiertas. Y aún así, ¿por qué lograron el éxito que lograron? Remontándonos un poco al argumento de que es imposible emprender si no tienes una base sólida de vida que te permita pensar en algo más. Ah, porque fueron capaces de fracasar. El fracaso, o más bien tener una idea que la idea no funcione, es un paso completamente obligatorio y completamente necesario para poder tener una idea de éxito. ¿Por qué? Porque en este mundo las reglas están cambiando constante y completamente día a día. Y no es lo mismo, yo puedo platicar paso a paso qué hice, con quién hablé y cómo me moví, qué cosas tuvieron éxito, qué cosas no. Y eso se rompe totalmente si lo trata de aplicar a alguien que vive en una ciudad a 100 kilómetros de aquí. La sociedad se cambió, cambió demasiado y demasiado rápido. Como dijo Chuy de León, el hombre inteligente se adapta. Se lo está escuchando, por cierto. Haciendo un resumen de lo hablado hasta ahora, yo no le recomendaría absolutamente a nadie emprender ninguna idea antes de los 35, porque, o antes de los 30, si es alguien muy, muy, muy inteligente, ese es el primer consejo. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque primero, 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 cumple todos tus micro objetivos. Cóprate la casilla que quieres comprar, te compra un carro para poder que te puedas mover, sal de viaje, porque para sentir que no te quedas atrás. Y si dices que nada, eso te importa, si te va a importar o si vas a ocupar tener un techo, si vas a ocupar tener cosas seguras. Como mencionaste, efectivamente también hay mucho miedo a fracasar. El miedo a fracasar mantiene a muchas personas asustadas de ver qué más pueden ser las cosas. Exacto, y porque tenemos lo mismo las redes sociales, ¿no? Redes sociales, sociedad, presión social y todo eso, nos dicen que fracasar es lo peor, ¿no? O sea, todo mundo piensa que la vida es una carrera, ¿no? Que yo estoy compitiendo contigo y que la persona que nos está escuchando tiene que competir conmigo y el otro tiene que competir con el otro, pero nadie realmente está enterado y nadie realmente está totalmente consciente ni de lo que yo estoy pensando, ni sintiendo, ni de lo que tú. Y es una completa cosa ridícula pensar en factor a las demás personas, ¿no? Y por eso todo mundo tiene esa hambre de querer ganar, ¿no? Pero desde ahí ya, si esa es tu motivación, desde ahí ya estás mal. Que la motivación es un tema muy interesante que podamos discutir también. Pero la cultura del deseo viene de, y bueno, es entendible cuando te imaginas que como las personas tienen acceso a la versión Instagram de la vida de todos los demás y tú que sí te conoces a ti mismo y tú que sí sabes qué tribulaciones y qué problemas y qué cosas complicadas traes. Comparas tu versión fea de tu vida contra la versión pulida y sanitizada de la vida de los demás y pues sí, ahí sí te, sí, sí es entendible por lo que a la gente le dé ese sentimiento de que quieren competir. Pero ¿cuál crees que debería ser mejor motivación en vez de eso? Es este, por ejemplo, el sorteo tech, ¿no? El sorteo tech lo que están dando ahorita de premio son 100 mil pesos durante 15 años, 100 mil pesos mensuales durante 15 años. Y yo a la gente que conozco le pregunto, ¿tú qué harías, ¿no? O sea, ya automáticamente durante los próximos 15 años vas a tener 100 mil pesos mensuales, ya no vas a tener que trabajar, trabajar sería una pérdida de tiempo, ¿no? Y literalmente, este, muy rara vez he escuchado algo tangible o algo prudente. Todo el mundo dice, ver tele, este, voy, viajaría mucho, este, iría a conocer restaurantes alrededor del mundo, iría a Europa a caminar en las calles de París, iría a, y están explicando puras, este, ¿cómo se le dicen? Puras experiencias comerciales, ¿no? Y te dicen, yo consumiría, 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 y eso está muy mal, eso no es el verdadero propósito. En mi caso específico, y si la persona que nos está escuchando es este, es aficionada al área de sistemas y todo eso, tienen la oportunidad de, 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 de poder adaptar su mente a una, una versión muchísimo más atractiva que la que tienen todos los demás que quieren ser emprendedores. Si a ti en verdad, en verdad te gusta, por ejemplo, si las, las computadoras, ¿no? Tú eres muy aficionado a los videojuegos, te gustan mucho las computadoras, te gusta mucho aprender sobre eso, te gusta mucho resolver problemas, te gusta, sientes mucha satisfacción al, al, esto no estaba funcionando, yo lo moví y ahora está funcionando. hay, hay, hay cierta, este, cierta felicidad que, 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 que ciertas personas sentimos cuando logramos algo así. En mi caso muy personal, este, si, a mí, si yo me ganaba 100 mil pesos mensuales sin, sin trabajarlos, yo haría exactamente lo mismo que estoy haciendo ahorita, con, con pequeñas y ligeras diferencias. Yo tendría en mi casa, ya tendría más completa, tendría un site en mi casa, tendría servidores, tendría computadoras, este, ahorita tengo en mente un proyecto de, de hacer un clúster con raspberries, que no he hecho porque es, es mucho dinero. Ah, qué interesante. Me, me empezaré a hacer un clúster de, Kubernetes con raspberries, nada más por hacerlo y solamente por, por el reto de hacer algo así. Este, no sé, compraría kits de Arduino, nada más para aprender a usar arduinos, este, pues, pondría un, una televisión muy grande con un home theater, con videojuegos, con este, un home theater, Dolby Atmos, por, y, y yo personalmente me pondría a hacer la construcción, aunque ganara mucho dinero. Me compraría una mejor cámara para hacer streaming, este, podría hacer muchas, muchas, muchas cosas dentro de mi hobby, ¿no? Eso sería si yo me ganara la lotería y si no tuviera nada mejor que hacer. Y en, en todos esos, en todos esos propósitos que me mencionas, también veo un elemento de consumir. Pienso que no está, no está, no está en conflicto con lo que mencionamos hace rato, de que el problema es más bien, me parece ser, y corrígeme si estoy mal, es cuando la historia se acaba ahí. Mientras tenga un elemento como de aprendizaje, o de meterse a un nuevo ámbito, un nuevo campo, eso es lo que dignifica todo ese asunto. Exacto. La parte de dignidad. Ahorita mencionaste, este, la, la, la parte de, de consumir. Bueno, a lo que yo voy, es que yo haría eso si, si tuviera todo el dinero, este, un, un dinero seguro al mes. Y lo que estoy haciendo ahorita, no, no, no percibo eso sin, sin trabajar, pero, gracias a, a mi iniciativa como Debea Developers, este, ya fuimos a una maquila que está en la frontera, ya nos pusimos a una, ya, este, donde hay toda una experiencia muy, muy, muy profunda y muy interesante, donde llegas y te tienes que poner un traje de, este, ¿cómo se dice? De antiestático, de, de, así como los que usan los fumigadores, ¿no? Te pones máscara y zapatos especiales. Sí. Ya conocí una, una planta de, de miles de, de manos robots que están fabricando cosas, ya sé cómo funcionan, ya conocí todo eso. Este, ya fuimos a un hospital en, en Ciudad de México, un hospital de, de alta especialidad, ya, ya vimos, este, el, el hecho de tener este trabajo, ya me dio a conocer, ya, ya conocí en persona, este, un robot, un robot de telemedicina para realizar operaciones, este, remotas, ya me explicaron cómo funciona. Ya fui a una planta de fabricación de, 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 de pisos en, en Chihuahua, ya fui, este, a una empresa de, de manejo de, de aguas residuales que se encuentra en Cancún, ya fui, este, a una empresa de, hospitalaria que se, de, de, de ambulancias que se encuentra en Guadalajara, este, en dos semanas más voy a viajar a Colombia a ver la parte de, de telemedicina de, de una serie de hospitales y me van a llevar, de los hospitales, este, federales de Colombia, de ahí van a llevar a los pueblitos que se encuentran en, literalmente en el Amazonas, para que yo conozca cómo funcionan los hospitales y para yo dar una propuesta de cómo pueden, este, los médicos hacer, este, teleconsultas o consultas, este, por videoconferencia con los hospitales y yo les propondría eso y a mí me van a ayudar como especialista y toda esa serie de, 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 de cosas son lo que me, me sirve de paga moral, ¿no? Además de que, y, y todavía aparte de eso me van a pagar por todo eso, me han pagado y me pagarán por hacer todo eso que haría completamente gratis, que esa es la gran ventaja y eso es lo que yo recomiendo mucho que, 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 que la gente debe de explotar o valorar. Yo no estoy en, en, mi objetivo no es volverme rico, el volver, este, si algún día el negocio pega para, para ganar mucho dinero, va a ser algo que va a llegar solo como me ha llegado todo lo que, todo lo que tengo hasta ahorita. Pero más bien porque hay una, hay una intención de, hay una intención de aprender o simplemente de ver, ver qué pueden, qué pueden ser las cosas, ¿no? De ver, ah, mira, tenemos esta idea con este potencial, esta compañía con este potencial, vamos a ver a dónde incursionamos, ¿no? Y ese es el saldo que... Es simplemente, simplemente ponerte a jugar, simplemente no querer ser flojo. Por ejemplo, todo el patrimonio que tengo yo, todo lo que tengo, nunca lo busqué como meta final. Todo lo que tengo simplemente fue haciendo lo que me gusta y yendo a hablar con todo el mundo y a todo el mundo diciendo lo que sí. Es como, es como tengo todo lo que tengo hasta ahorita y es como me, me mantengo ahorita y es como, como puedo trabajar, este, con cierta felicidad y cierta tranquilidad propia, ¿no? ¿Qué significa? Este, una vez, me entré a una consultoría de, de sistemas, de ahí conocí, este, un proyecto en la universidad, de ahí me ofrecieron, este, dar clases en, en la universidad. Ajá. Ahí fue donde te conocí a ti y así es como se fue armando todo, ¿no? Fui, di clases en la universidad, luego se me ocurrió pedir, este, un aula los fines de semana como maestro, pues me daban esa, esa facilidad. Emprendí una, una especie de club de desarrollo de videojuegos, donde conocí a mucha otra gente. De ahí se me ocurrió, de ahí empecé a ganar suficiente dinero, este, intentamos emprender la parte del hackerspace, que eso nunca prosperó correctamente. De ahí conocí muchas otras empresas a las cuales les pude empezar a vender yo directamente. Y ya después de eso me, me independicé ya con esos contactos que, que, que tenía, pudiéndome mantener de la gente que he conocido, solamente haciendo cosas. Este, cuando, este, estuve de maestro que estuve cuatro años en la, dando clases en la universidad, me pagaban literalmente nada, me pagaban algo muy, muy, muy simbólico. Un cheque. Pero gracias a eso. De 500 pesos me hiciste. 800 pesos. 800 pesos a la semana. Este, también iba una o dos horas, pero, este, pero de ahí conocí empresas, de ahí conocí gente que luego me jala otras empresas. Ahorita, como consultor, literalmente fui a un proyecto, a una empresa, y la persona que iba a aceptar el proyecto, era un ex alumno mío. Y, y, y cómo, cómo, cómo se logra todo eso? Solamente diciendo que sí, solamente teniendo cierto. queriéndose aventar a lo desconocido, y algo que aprendí, el aprendizaje duro que tuve de eso, que es lo que quisiera, este, que la persona que nos escucha también pueda interiorizar. Toda esa facilidad que yo tuve, tanto para hablar con gente, como para hacer cosas, como para buscar proyectos, para ahorita como, como este, como empresa independiente, para salir a buscar clientes, para hacer llamadas de ventas, para, para aprender todo lo que tengo que aprender. Primero tienes tú que deshacerte de, de todas esas cargas que todos tenemos y todos, este, todos vamos a tener, que esa es una de las verdades razones de por qué la gente nunca quiere dejar de trabajar en una oficina o le tiene miedo a, a, a fracasar. ¿Qué significa eso? Se sienten, se sienten encadenados o obligados a, a vivir a cierto tipo de, cierto estilo de vida. No, no, hay algo, hay algo en que nadie habla, hay algo que nadie ha hablado, hay algo que ningún youtuber, ningún, este, programa de, de emprendimiento te menciona, que son las cadenas emocionales y cadenas sociales. ¿Qué significa eso? Este, yo estoy hablando, todo lo que yo hago y todo lo que yo he hecho, lo, lo hablo desde un punto de vista de, este, de, desde un punto de vista de emprendedor, de alguien que tiene un negocio. No, 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 yo, yo a diferencia de las personas normales, yo cuento con una, eres, eres peculiar, eres especial. No, 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 no especial, pero no tengo, yo no tengo muchas, yo no tuve muchos problemas de lo que la mayoría de la gente tiene. ¿Mientras crecías? Eh, ni mientras crecían, ni ahorita, ni, este, ni muchas situaciones, ¿no? ¿Qué significa eso? Cuando yo emprendí esto, este, yo no tenía hijos. Eso me, me dio muchísima más libertad. Este, mientras yo emprendí, este, mi pareja me, me apoyó mucho con eso, porque emprender significa que hartas sin dinero. Hay mucha gente que no puede emprender porque literalmente su novia lo dejaría si no, si no tuviera empleo, si se cae, si, si no tuviera empleo o tendrían, o la, o la pareja tendría miedo, un miedo muy irracional y muy coherente, este, de hacerlo, ¿no? Mucha gente, este, tiene que mantener a sus padres. Mucha gente tiene que, este, tener, ¿cómo se le dice? batallas emocionales. Mucha gente lo dejó la novia y se siente triste y no va a poder, este, trabajar porque se va a sentir, su ego se va a sentir menos desarrollado, se va a sentir más, más, con más complejos. Mucha gente vivió muchas cosas que le generan complejos y le dan miedo a socializar. Mucha gente no se cree capaz de, de, de hacer ventas. Y todos esos son pesos y cargas emocionales que, que todos tienen, este, tenemos, ¿no? De una forma o de otra. Ciertas personas, la audiencia puede que estén familiarizados con Jordan Peterson, con la narrativa que también trae. Todo eso implica lo, lo desconocido o el caos, donde sus máximas, cuando siempre, cuando hablo en público, es que si te sientes mal en la vida, si te sientes deprimido, si te sientes dejado atrás, es porque necesitas asimilar la idea de que aventándote a lo difícil, a lo desconocido de la vida, eso, aunque sea un sacrificio, te va a hacer mejor. Y que de ahí aprendes cosas. Y veo un paralelo en lo que me dices de, simplemente, esas cadenas, es lo, lo que la gente no quiere encarar sobre sus vidas y que lo mantiene detenido. Pues más que encarar, este, hay que tener mucha empatía. Bueno, yo, yo quiero tener mucha empatía. Yo tengo que aprender cuáles son mis privilegios. Ándale, yo, yo hablo desde un punto de vista de privilegio y, este, y, y si lo cuento, no? Este, puede haber muchas personas que te van a decir, a mí me gustaría emprender, pero, este, pero la leche del niño. O sea, si, si el siguiente mes no, no, no saco nada, cómo voy a pagar la leche del niño? Y ya ahí sí es un argumento de mucho peso o, o, o digamos, no seamos tan dramáticos. Mucha gente tiene todo para emprender, pero dice es que todos los días en mi casa se están peleando o mis padres se están divorciando o este, o tengo familiares con alguna enfermedad y tengo que ser preocupado por ellos o me cabe dejar mi novio, me cabe dejar mi esposa o mil, mil, mil razones. Puede haber muchas razones. Y hay que ser muy, este, muy coherentes, no? O sea, si, si tú tienes un peso así, tu, eh, tu búsqueda de realización va a ser muchísimo más difícil que la que tienen muchas otras personas, que es a lo que voy. Uno no debe de compararse nunca con los demás porque no sabes qué es lo que están pasando todos los demás. Por eso la, la, pensar que la vida es una carrera contra los demás es ridículo. Es absurdo. Crecer desde un punto de vista personal, es lo único que podemos hacer, no compararse a otros o no vivir al pendiente de factores externos, de que si tal persona está mal, yo voy a estar mal. No, eso no se puede. Tienes que procurarte a ti mismo. Exacto. Y lo que tienes que hacer, este, la persona que no escucha lo que tienen que hacer es primero lograr superar todo eso. Es este, es aceptarlo, no, no superarlo. Es este, no, pues mi novia me dejó que, que mal, este, vamos a enfocarnos en, en, en mi pasión. Aceptar que vas a, vas a sacrificarla, vas a sacrificar algún aspecto de tu vida por, por hacer. Exactamente. Exacto, que tal vez los demás no tienen, pero tal vez tú tienes privilegios que los demás no tienen. Es este, por eso es absurdo poner comparaciones, no? Es ridículo. Es una cosa muy, muy ridícula. El término privilegio es un término que se puede salir de control muy rápido, pero entiendo, entiendo, entiendo lo que me hablas, pero. No, pues vamos a hablar de privilegios correctamente, no? Todos tenemos ciertos privilegios, todos tenemos cierto, como dice Jordan Peterson, no? Todos somos víctimas, este, de alguna forma o de otra. De alguna forma. Si no, si no es por color de piel, es porque no eres alto, si no es porque eres alto, es por cómo hablas. Y si no, es porque naciste con mucho dinero, naciste sin dinero, naciste, este, y todas esas son. En la torre de marfil, con contactos. Exacto. O, o tu papá, o resultó que, que el papá del, con el que te estás comparando, su, su papá tiene empresas, o tiene contactos, o, o simplemente tiene suerte, o no tiene suerte, o sea, hay muchísimas variantes. Todos son, todos tenemos privilegios, y todos somos víctimas, pero de, de cosas diferentes. Este, y, y emprender, es increíblemente difícil, cuando no eres capaz, de hacerte cargo, de toda esa, de toda esa carga, ¿no? Así que ya, ya, hasta ahorita, ya he hablado de muchas barreras, de que si quieres emprender joven, tienes que superarte unas necesidades básicas, tienes que buscar, si tu, si tu sueño está en una casa, busca la casa primero, trabaja en una empresa, busca tu casa primero. Si tu sueño es, poderte, si no tienes carro, y necesitas un carro para trabajar, trabaja en una empresa, y, y ve en tu trabajo, de nueve a siete, este, sufren las juntas, sufren todo eso, para que consigas tu carro. Si te genera mucho ruido, el, el no poder viajar, primero, concéntrate en, en tener un, en un empleo, y, y viaja todo lo que tienes que viajar, hasta que ya estés cansado. Porque, este, emprender es un, este, y todo después de eso, todo después de todo eso, todos los problemas personales, que, que arrastres o no, o no arrastres, este, busca cómo superarlos, busca cómo, cómo apropiarte de eso, busca cómo hacerte responsable de eso. No puedes hacerte, de tus problemas, todo lo que puedes hacer, es hacerte responsable, ¿no? Y son cosas tan, tan tontas, ahorita dije, cosas muy extremas, ¿no? Pero, hay casos tan tontos de, de no, es que mi novia, este, quiere que, que, que trabaje, porque si, ya, ya le platicé a ese emprendedor, me dijo que es una mala idea, y automáticamente, ahí ya te bloqueaste, y ya, ya perdiste toda oportunidad, de las cosas que no hiciste. Entonces, veo, veo como que un pequeño, una pequeña conexión entre, todos estos, estos aspectos, porque, si, si argumentas que, hay que, para emprenderse, necesita tener, una cierta base de vida, estable, y, al mismo tiempo, buscar, como, poder, adentrarse, a cosas nuevas, sin, descuidar aquello, y que, eso implica, bajar de intensidad, ciertos problemas personales, para que no te consuman, porque hay personas, cuyos problemas, lo vuelven su razón de ser, tienen una sola cosa, con la vida, con la que arrastran, por el resto de su vida, exactamente, y entonces, si todo eso, todo eso sucede, pero vaya, si, que, que le, que le aconsejarías a las, o, o, que tipo de estrategia, se puede tener, para sobrellevar, con el dolor de todo eso, porque, en papel se oye fácil, decir, mira, para, para querer, emprender, y para poder, buscar ser alguien mejor, vas a tener que, sacrificar ciertas cosas, pero al mismo tiempo, busca como vivir estable, y todo ese proceso, es increíblemente complicado, si, una cosa que, que, que yo tuve, que estuve repitiendo, este, bastante, hace unos años, que, que también te platicé a ti, tienes que, constantemente, estar, estar haciendo, no, no existe la alternativa, y tienes que interiorizar, esa, esa, esa frase, la alternativa, es este, tienes que evaluar tu vida, no, tienes, este, puedes emprender, comer maruchan durante cinco años, o sea, vivir, este, muy abajo durante cinco años, y tratar de sobrellevar todos los problemas, que te van a generar, más frugalmente, pero a cambio de eso, vas a tener muchas, mientras no dejes de, de salir a la calle, mientras no dejes de hacer cosas, vas a tener muchas experiencias, buenas y malas, pero son experiencias al final del día, este, y si la alternativa a eso, es no hacer nada, y quedarte como estás viendo la tele, tienes que escoger, si quieres quedarte viendo Netflix, toda tu vida, yendo a tu trabajo de, de ocho de la mañana, a ocho de la noche, perfecto, está bien, si no quieres hacer eso, entonces tienes que aceptar, este, aceptar lo otro, no, no puedes estar quejándote, no puedes estar, este, llorando que, que quieres todo perfecto, o, o esperar a que todo se adapte, a que todo esté perfecto, que nunca jamás lo va a estar. Por medio de, por medio de tener todas esas experiencias, es por lo que, en mi opinión, eventualmente, si llegas a una mejor posición, donde ya tienes conocimiento sólido, para emprender, ya tienes contactos de negocio, por medio de ese proceso de, simplemente, bueno, te sacrificas en algo, vives frugalmente, y, intentas algo. Lo que me gustaría mencionar, por cierto, ahora que me doy cuenta, es que, pensándolo, creo que, alguien que realmente quiere tomar acción, emprender un proyecto, empezar una idea, empezar una, una vida, empezar una familia, todo eso, alguien que realmente quiere hacer eso, lo hace, no importa que tenga, digamos, el dinero, o que, o que tenga los recursos, ¿no? Simplemente, simplemente lo hace, porque, y ese, creo que es el espíritu verdadero, el emprendedurismo. Exactamente. Simplemente, simplemente hacerlo, porque la alternativa jamás es mejor, nunca va a ser mejor la alternativa. Algo, algo que quería mencionar, digo, recordando que, en su tiempo, me diste, tomé, tomé tu clase, de sistemas embebidos, algo, algo que recordé, es que, antes de eso, nunca había utilizado, una distribución de Linux, nunca, nunca, ni siquiera remotamente, y, resulta que, en esa clase, dijiste, vamos a hacer una orden de Raspberry Pis, entonces, juntamos el dinero, e hicimos la orden, de un sitio, de un sitio chino, ¿no? Sí. Y después de eso, pues, tan solo por la idea de, tener la Raspberry Pi aquí, eso ya me empezó a dar curiosidad, de, ah, mira, y, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y, de ahí es donde hice, de donde empecé, a, a estudiar Linux, por medio de eso, empezó algo muy bueno, ¿no? Sí, sí, exactamente, y esa es la, la mentalidad que hay que tener, o sea, simplemente, alguien tiene que estar pensando en construir, no debe pensar en, en, ah, mi sueño es irme a, a las playas de Ibiza, no, o sea, ese no debe ser un sueño de, de, de alguien de menos de 60 años, eso está mal. Las playas de Ibiza debería ser algo que si sucede, va a ser porque andas ahí negociando y hablando, pero no debe ser gran asunto. Exacto, debe ser una consecuencia, no un objetivo, este, ese es el, ese es el, ese es el, ese es lo, lo, lo bonito de esto, de que, o era lo que iba, creo que me desvió un poco del tema original, todo lo que tengo, yo jamás lo busqué, este, los autos que, los autos que he comprado y he cambiado a lo largo de, 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 de todo ese tiempo, la, la casa que, que tengo, la, los viajes que he tomado y todo eso, nunca jamás han sido los, este, los objetivos. Trato de vivir con lo que necesito vivir, o sea, ya, ya tengo mi, mi income necesario para poder pagar todo lo mínimo que tengo que pagar, que, que hablándolo con otros amigos parece que, que es poco, de repente me pongo a hacer cosas, me pongo a hablar con gente, me pongo a vender proyectos, me pongo a, a hacer cotizaciones, pongo todo, de repente pasan meses haciendo, trabajando mucho, 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 mucho y, y no, no recibo gran, gran, este, gran income, ¿no? Pero de repente un, un día me llega una cantidad fuerte de dinero. Y de repente llega un cliente grande, si lo viste. Y de repente llega así un depósito muy grande de dinero, y digo, ah, ese es dinero que no tenía en mi plan de, de negocios, ¿no? Ah, bueno, deja, deja, compro un viaje a Japón, pum, y ya, ya, ya tengo un viaje a Japón y ya son cosas que se dieron así por simplemente estar trabajando. De repente, este, tuve otro, por ejemplo, cuando estuve trabajando de maestro y que estuve, eh, por mi cuenta y este, tenía un trabajo estable muy bien pagado, está recibiendo un income bastante, bastante elevado. Pero como superaba por mucho, en vez de, de ponerme a, que sí, que sí lo gastaba en frivolidades, pero son frivolidades que ya tengo perfectamente planeadas. Ah. Que ya creo que ya hablé contigo, no, tengo una lista de, de mi si te compras esta, y cuando la compres este, y este, Yo tengo una lista ya muy bien establecida. Ah. Este, no, pues vamos a, a, a comprar un pequeño terreno ya bien lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó un dinero que no esperaba. ¿Por qué? Porque he estado, he estado trabajando y siéndole a todo mundo que sí. Este, y todo se ha dado sin que yo lo busque, sin que yo, sin, sin que sea mi meta. Solamente con una administración inteligente de, de las oportunidades, una administración de oportunidades. Pero, de donde, de donde creo que viene el reto, en todas esas cosas, es que, ciertamente en el Inter, si estás vendiendo y prospectando, y cotizando, y no cae ningún cliente, pues, ciertamente ese interés, debe ser bastante complicado vivir a través de eso. Exactamente. Esa, esa es la, la parte del, ¿por qué el dinero jamás debe ser el objetivo? Nunca, jamás, jamás, jamás debe ser el objetivo. Porque en el, en el Inter, mientras no estoy, ganando más de lo mínimo que necesito para sobrevivir, literalmente estoy haciendo cosas que me diviertan. Estoy, estoy ocupando mi tiempo en cosas que me gustan. Estoy, este, como ya comenté, ¿no? O sea, no, simplemente estoy leyendo, estoy conociendo una empresa nueva, estoy conociendo gente, estoy conectándome a sistemas que no conocía. Luego, este, me dice, no, es que necesitamos conectar 30 Access Point a los, Active Directory para poder liberar toda la parte de, de control de accesos, ¿no? Y me, me pasean por la planta y me enseñan dónde están los Access Point y me dicen por qué están ahí y quién se está conectando. Y entiendo, y empiezo a aprender y aprender y aprender sobre muchas cosas que, que de otra manera es imposible que, que, que estuviera aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, el último que hice así interesante fue ir a una, una maquila que se encuentra acá por el anillo vial, este, y para poder darle soporte a los sistemas que tienen, me tuvieron que enseñar cómo funciona su cadena de suministros, cosa que saben 30 personas en, 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 que trabajan nada más ahí. Y yo ya fui una persona más que ya ahorita te puedo platicar muy bien cómo funciona una, una fábrica de producción de chocolate. O yo te puedo decir cómo funciona una línea de ensamblaje, una línea de proceso de, este, de acero. O te puedo platicar muy bien lo que yo sé o lo que yo aprendí de cómo funciona el, el, la, la maquilación de, de radios para automóviles, que fue uno de los proyectos que tú me acompañaste. O te puedo decir cómo funciona un hospital de alta especialidad, cómo funcionan los sistemas de telemedicina. Y así, todo ese tipo de cosas. Mientras yo estoy ganando, digamos, muy poco o incluso muy, bueno, considerablemente menos de lo que me pagarían en una empresa. Estoy haciendo cosas que, 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 que me generan mucho, mucho gusto personal, este, que me mantiene ocupado, ¿no? O sea, yo, yo ya llego a mi casa y yo realmente no deseo un carro nuevo, no deseo una televisión más grande, no deseo audífonos más modernos, no deseo nada de eso porque mi, porque lo, ya, ya, ya tuve mi, mi dosis de, de dopamina al aprender cosas, es interesante. Lo que, y lo que creo que muchas personas carecen de esa perspectiva es que, puedo, puedo ver, puedo ver tu ángulo, por cierto, donde, por medio de, por medio de estar en, en medio de hacer cosas nuevas y de exponerte a nuevos proyectos y asuntos, eso te lleva a contextos donde, quizá aprendes algo que en algún momento va a servir, pero no lo buscaste bajo la premisa de que te iba a servir ya y, o que más generar dinero, este, no necesariamente me generar dinero. la finura de tener ese tipo de experiencias es algo que quisiera que fuera mucho más común, porque si es algo que beneficiaría a muchas, muchas personas que son muy, muy talentosos y todo, nada más que están, están demasiado relegadas a vivir en el lado del orden, entre el orden y el, entre el orden y el caos está el Tao, como recorrer la línea del medio del yin y yang, yin y yang, orden y caos, y efectivamente ahí, ahí es donde hay que buscar vivir, va a haber caos, va a haber orden, pero en medio de eso es donde creces, tu espíritu crece. Exactamente, y qué, qué experiencias he tenido por haber decidido emprender, pues ya sé cómo funciona el SAT, ya sé, este, cómo funciona toda la parte de impuestos, ya sé cómo generar, cómo registrar una empresa en México, ya sé cómo salir a vender, ya sé cómo hacer llamadas en frío, ya sé cómo, cómo ir a socializar en eventos, este, en eventos para conocer gente que, que me pueda ayudar a, a, a hacer más venta, ya sé cómo venderme a mí mismo, ya sé cómo proyectarme, ahorita ya sé cómo, en esos momentos ya también, este, se registró DBA, LLC en Estados Unidos, ya sé cómo abrir una empresa en Estados Unidos, ya sé que se siente estar en un banco, y solicitar una cuenta corporativa en Estados Unidos, este, ahora que, con el proyecto de Colombia, ya sé, yo ahora voy a saber cómo se abre una empresa en Colombia, ya voy a ser alguien que sabe muy bien cómo funcionan los temas, este, tributarios, tributarios colombianos, y además de todo lo que ya te dije, y de sistemas, ya sé cómo funcionan las redes, ya sé cómo funciona base de datos, ya sé cómo, tengo nociones de cómo funcionan los ambientes de desarrollo, de, para desarrolladores, los, es muy difícil determinar, decir cómo funciona todo eso, ¿no? Este, ya sé cómo funcionan los sistemas eléctricos en los sites muy grandes, ya sé cómo funcionan, este, ya he hecho implementaciones de ERP, ya he hecho implementaciones de base de datos, o sea, no puedo terminar de, de todo lo que se puede hacer, todo lo que se, he aprendido en esta, en estas ciencias, y es lo que todas personas, y es algo que hace 10 años yo no sabía, y es algo que yo he aprendido solamente haciendo, literalmente parándome, diciendo que sí, y teniendo la mínima inteligencia de, de, de buscar en Google cómo hacer las cosas. Por medio, por medio de, de esos proyectos que hemos hecho, ya sé cómo se siente, levantar un rack de servidores, y, y armarlo, y ya sé que se siente tener los dedos sangrando. Exacto. Y cómo crear, y cómo crear un clúster de SQL Server, cómo escalar la base de datos. Y, y esa, y esa habilidad es muy importante, porque, esa, esa fue una de las cosas, cuando me entrevisté con, para mi empleo actual, esa fue una de las cosas que me ayudó mucho más, para hacer mi caso, de que conocía cómo escalar la capa de base de datos. Exacto, y es algo que trabajando en una oficina, estando encerrado en una oficina, nunca jamás, jamás vas a tener unas experiencias, para poder aprender ese tipo de cosas, aun cuando te paguen más, y aun cuando tengas tu empleo seguro, y tu sueldo seguro, son cosas que no, que nadie te va a decir, que nadie se va a acercar a enseñarte. y vas a aprender cosas diferentes, pero no, 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 no tantas, no, no, no tan masivamente. Entonces, hay que tener la, la base de eso, quizá, para muchas personas, es tener un empleo estable, de cierta manera, pero también intentar, adentrarse a algo más caótico, poco a poco. Exacto, y esto, y si lo acabas de decir muy bien, es todo esto es caos, y mucho caos, y tienes que, este, estar mentalmente loco. Este, si te lleva un poco a la locura, estar, este, consciente, con administrar gente, con administrar, con, tratar con clientes, hacer ventas, este, con salir a vender, con recibir llamadas, con administración de tiempos, con trabajar de madrugada, de noche, sábado, domingo, de, tienes que, tienes que levantarte un día, con el humor, y literalmente, ir a un edificio, y saber cómo hablar con la recepcionista, y saber qué es, qué siente que te corran, saber qué siente que de repente, hablaste con la recepcionista, y te pasan con el de sistemas, tienes que, este, no, no encontrar al de sistemas, hasta que está en el sotano, eso es muy divertido. Exactamente, tienes que saber, este, y de repente, otro, otro día, así simplemente, de, de, de levantarte con ganas, y decir, vamos a investigar, cómo abrir una empresa en Estados Unidos, e ir, y hacer todo el trámite, e ir a la parte del banco, e ir, ir a tratar con la gente, y saber qué te dicen, qué te preguntan, qué se necesita, todo eso es mucho caos, porque absolutamente nadie te lo dice, no existe ningún libro, no existe ningún instructivo, no existe nadie que te asesore, porque son cosas que nadie ha hecho, y poder lidiar, y tener la, la fuerza de, de, de hacer eso, es, es de locos, es literalmente de locos. Pero eso, creo que, de, de, la consecuencia última de todo eso, es que vuelve tu espíritu mucho más, mucho más fuerte, mucho más rico, por medio de eso, ¿no? Entonces, y hablando, hablando de todas las cosas que, de, todas las cosas que, con las que hemos tenido que lidiar con, de BAMX, ¿te acuerdas de alguna, cuál, cuál fue la experiencia con un cliente más, emocionante, más, caótica? Pues lidiamos con muchos clientes, ¿no? Pero, ¿cuál es la, o, estoy pensando quizá que, nos estamos acercando alrededor de la hora, de, de audio, así que, quizá ese sería una, contenido para un, para un, follow up, para este. Sí, grabamos una continuación de, de, de esto, que hay muchas, muchas, muchas experiencias, creo que, y también, este, podemos llenar un episodio, sí, y también estoy muy interesado en hablar de fracasos, que esa es la, la parte de más valor que hay, este, uno aprende muchísimo más, escuchando los fracasos de los demás, que escuchando las victorias, porque las victorias tienen que ver con suerte, tienen que ver con tiempos, tienen que ver con la ciudad, tienen que ver con el timing, ¿no? Pero los fracasos son, son universales siempre, todos los errores que, que cometí yo, todo el mundo los va a cometer en algún momento. Momento correcto, lugar correcto. Exacto, y esas son las victorias, y una victoria, no sirve de inspiración, pero no sirve para, para que tú lo hagas, Pero sabes que, está bien, hagamos, hagamos un episodio para continuar, de, de nueva cuenta, creo que podemos llenar un episodio completo con anécdotas, pero por ahora, por ahora este es un buen momento para, para terminar este episodio, así que, bueno, gracias por platicar, por el momento Julio, estoy seguro que, Julio, Julio González es un amigo del show, repito, es alguien que pueden casi considerar, co-host, conmigo, así que, espero que, todos estén apreciando, todos los puntos que Julio tiene que decir, si están escuchando esto, entonces, recuerden que, compartir, mi contenido, con sus amistades, o, darle una reseña en iTunes, ayuda muchísimo, en serio, el algoritmo de Apple, depende de las reseñas, así que, por favor, también estoy, también, el podcast está disponible, en Podcast Addict, es una aplicación muy popular, para Android, y, si lo ven esto en YouTube, espero que, también el contenido se haya asegurado, y que se estén suscribiendo, y, gustando mi contenido, espero que nos veamos, entonces, muy pronto, hasta la próxima, y muchísimas gracias por escucharnos, este ha sido Alfredo Gallegos, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!